Presidentes, muy buenos días. Precisamente los papás de este niño de dos años aseguran que no les han dado respuesta del origen de esas quemaduras precisamente tanto en el hogar, donde lo tenían al cuidado, mucho menos la institución como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Ellos aseguran también que el menor tenía tres días estando en ese lugar y que pues ellos piden una respuesta de las autoridades, qué es lo que pasó con él, porque tuvo que ser sometido también a dos cirugías para tratar de reconstruir la piel en donde fue quemado. Nosotros hablamos con ellos precisamente y esto fue lo que nos dijeron. Dieciocho días permaneció hospitalizado un niño de dos años de edad en el hospital La Misericordia luego de que según sus padres les fuera entregado en el jardín donde lo cuidaban y que funciona en un hogar comunitario. Yo le pregunto a la profesora, profesora, ¿qué le pasa al niño? No, papá, lo que pasa es que el niño está durmiendo en una silla y yo lo levanto para llevarlo a dormir a la cama y él se pone histérico. Fuimos y lo miramos y entonces pues el pañal estaba muy apretado. Le dije quitémoselo para ver qué es lo que pasa. Y cuando yo le destapo el pañal, o sea, yo casi me enloquezco. O sea, es una cosa que no, ni sabía yo qué era, si era un quemón o un pelo, no sé. El menor fue sometido a dos cirugías tras la quemadura de tercer grado. Le dije a la profesora, profesora, ¿qué me lo hizo al niño? Mire cómo me lo dejó hace. Dijo, no, el niño salió aquí bien. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar manifestó en un comunicado que el lugar fue cerrado y ya se adelanta un proceso administrativo para establecer lo sucedido con este niño, que se recupera lentamente de su lesión.